Échale un baile Caminito de Guarena, donde encontré a la novia mía, María Luisa la morena, la que juro que me quería, donde estaba aquella noche cuando una rosa deshojaba, a sí mismo le decía, era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarena, que me encontré a mi morena. Caminito de Guarena, que se me fue esa morena. Caminito de Guarena, que me encontré a mi morena. Caminito de Guarena, que se me fue. ¡A mi morena! ¡Así se baila! Caminito de Guarena, que me encontré a mi morena. Caminito de Guarena, que se me fue esa morena. De luces y de colores se viste el bar. Hay risas en las casitas y vibra acá. España mostró el camino de la verdad. Por eso les doy cantando a su libertad. ¡Vibranza de allá! ¡Vibranza de allá! ¡Fueron muchas tardes las que pasamos con nuestro amor! ¡Vibranza de allá! ¡Vibranza de allá! Recuerda las noches que nos fugamos hasta el Peñón. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A ti mi Gibraltareño brindaré! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A ti mi Gibraltareño brindaré! Hensame el nombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubazos y viento en varias de las regiones. Yo voy a buscar a tu corazón, que habrá que irás con la luz. Algunos cuerdos dorados y frío el resto de España Solamente Canarias conserva el clima primaveral El perifo tiene seguro del sol Seguro del sol, seguro del sol El perifo tiene seguro del sol Seguro del sol, seguro del sol El perifo tiene seguro del sol Seguro del sol, seguro del sol Eso suele El perifo tiene seguro del sol Seguro del sol, seguro del sol El perifo tiene seguro del sol El perifo tiene seguro del sol Que se mira en el espejo del sentir multicolor Ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Ahora vengo yo a cantar distinto Con estilo especial de palabras y ritmo Ahora vengo yo a cantar sereno Ahora vengo yo con sabor aunque no sea moreno Ahora vengo yo a cantar distinto Con estilo especial de palabras y ritmo ¡Bien bailao! ¡Bien bailao! ¡Bien bailao! Ya, bien bailao! Gracias.